No sé cuánto, pero también tiene que ver, pero hay gente. No sé cuánto, pero también la distancia va, pero no sé qué razón es bien. Mientras tanto yo, con fe de qué, ya no me quedas bien. Mientras tanto yo, con fe de qué, ya no me quedas bien. Mientras tanto yo, con fe de qué, ya no me quedas bien. Vuelvo, vuelvo a ser la misma persona, quiero pasarte sola en tu memoria. Mientras tanto yo, con fe de qué, ya no me quedas bien. Mientras tanto yo, con fe de qué, ya no me quedas bien. Mientras tanto yo, con fe de qué, ya no me quedas bien. Mientras tanto yo, con fe de qué, ya no me quedas bien. Mientras tanto yo, con fe de qué, ya no me quedas bien. Mientras tanto yo, con fe de qué, ya no me quedas bien. Mientras tanto yo, con fe de qué, ya no me quedas bien. Mientras tanto yo, con fe de qué, ya no me quedas bien. Mientras tanto yo, con fe de qué, ya no me quedas bien. Mientras tanto yo, con fe de qué.